historia en cinco minutos bienvenidas y bienvenidos a historia de cinco minutos yo soy alejandra y hoy vamos a hablar de casandra que es un personaje de la mitología griega que a mí me encanta y además me gustan así las mujeres pues que la lían un poquito no como medea que os hable sobre ella en este vídeo esas cosas no o sea que haya salseo que haya sido un poquito de emoción emoción en la trama aunque también yo creo que es en parte culpa de escena la princesa guerrera porque yo creo que me marcó muy fuerte la infancia y eso yo cuando pienso en en grecia pienso en ella y claro lo asocian mujeres guerreras mujeres que están ahí haciendo cosas molonas y no sé bueno el caso es que no estoy a favor de que la lía en pardas y que hagan cosas que hoy en día se considerarían ilegales pero bueno que me gusta me gusta y que haya tema me gusta que haya emoción la historia de casandra tiene que ver con la guerra de troya y es que ella era hija del rey priamo y de cuba vamos que era una princesa troyana y de hecho además tenía un hermano gemelo eleno pero os tengo que decir una cosa y es que aunque ha pasado a la historia por ser la princesa troyana que tenía habilidades capacidades proféticas es decir que veía el futuro lo que iba a pasar lo cierto es que en homero no se hace referencia a esta habilidad de casandra de hecho tenemos constancia de las habilidades proféticas de casandra en las fuentes literarias a partir del 478 antes de cristo y encontramos estas referencias por primera vez en píndaro es a partir de píndaro cuando encontramos muchas referencias en las fuentes escritas a estas habilidades de casandra de hecho es un personaje muy importante en la oresteada de esquilo y también en las troyanas de eurípides por lo tanto a través de las fuentes posteriores a homero sabemos cuál es la desgracia de casandra y la desgracia de casandra su dramón viene por culpa del dios apolo que era hijo de zeus y de leto otro que tal baila vamos de tal palo tal astilla porque de tal palito a la astilla pues es que ahora lo vais a ver muy claramente y digo porque me cae bastante mal zeus pero eso es otro tema bueno la cuestión que apolo ve a casandra y dice esta es para mí pero claro apolo él solito se da cuenta de que no es un heartbreak que que no es un pibón y entonces lo que hace es ofrecerle a casandra algo a cambio para ligársela una estrategia que no ha funcionado ni en la antigua grecia ni ahora o sea por favor no hagáis eso o sea ligad por vuestra personalidad y si no ligáis no pasa nada o sea todos nos han rechazado a mí me han rechazado muchas veces sin ningún problema vamos a asumir y hablar de estas cosas que total que apolo le dice a casandra mira yo te voy a enseñar a profetizar vale y a cambio cuando yo acabé de enseñarte todos estos conocimientos que tengo de artes adivinatorias pues tú te vas conmigo y entonces casandra le dice sí sí claro que sí claro que sí la cuestión es que apolo le enseña casandra las artes adivinatorias y cuando acaba y le dice bueno pues ahora vamos a amarnos y a querernos por siempre jamás casandra le dice venga hasta luego ahí te quedas y entonces pues apolo se queda así a dos velas así que aquí tenemos a apolo digno hijo de su padre dejándose llevar pues por sus genitales casandra se va con sus conocimientos a otra parte y obviamente no cumple su parte del pacto con apolo así que apolo se enfada con ella así que apolo se venga de ella y escupiéndole en la boca la maldice haciendo que conserve sus conocimientos el don de la profecía pero la maldición es que aunque ella sepa lo que va a pasar y se lo cuente a la gente las personas no la van a creer de tal forma que por mucho que ella avise a los demás y les diga lo que va a pasar no la van a escuchar no le van a hacer caso y no van a dar credibilidad a lo que ella dice y obviamente por este motivo luego en la literatura griega se hace alusión a la locura de casandra porque es lógico que si tú sabes lo que va a pasar y nadie te cree y tú ya has visto lo que va a suceder es que lo lógico es que acabes volviéndote loco vamos casandra y todo el mundo drama del bueno drama del bueno hay otra versión del mito que nos cuenta otra forma en que casandra obtiene estos conocimientos sobre adivinación y es que según este mito priamo y ecuba los reyes de troya cuando nacen sus bebés deciden dar una fiesta en el templo de apolo que se encontraba a las afueras de la ciudad de troya una vez allí dan la fiesta en el templo y al acabar la fiesta se vuelven a su casa sin los bebés vamos que se los habían dejado olvidados algo fatal si eres padre por otro lado pero bueno la cuestión es que se van sin sus bebés y a la mañana siguiente se dan cuenta de que se los han dejado en el templo de apolo así que vuelven a por ellos y cuando llegan se los encuentran rodeados por dos serpientes que les están pasando la lengua por encima obviamente el grito que pegaron y los alaridos nos los podéis imaginar o sea porque el susto de que tus bebés estén siendo rodeados y con la lengua pasándoles por encima de los serpientes pues el susto vamos pequeño no es las serpientes al escuchar pues los gritos de los padres deciden retirarse y se esconden en un laurel sagrado que había allí en el templo de apolo por lo tanto según este mito gracias a las serpientes es cuando los gemelos reciben el don de la adivinación los dos hermanos reciben este don pero lo experimentan de forma diferente y es que el heno profetiza gracias a la observación del mundo pero casandra es poseída por el dios que es el que le enseña el futuro como ya os he dicho esta historia está relacionada con la guerra de troya y según tradiciones posteriores a homero ella avisa de algunas de las cosas que se van a suceder en la guerra quizás su profecía más famosa en relación con la guerra de troya es en la que dice que dentro del caballo de troya están los guerreros griegos que vienen a atacarles ella intenta impedir que metan el caballo dentro de la ciudad de troya con la ayuda de la oconte pero la oconte muere y entonces pues ya nadie más la cree así que pues obviamente el caballo entró en la ciudad otra profecía famosa ella hace con respecto a la guerra es cuando ella dice que si se deja entrar a elena dentro de troya esto desatará una guerra que supondrá el fin de los troyanos por este motivo ella intenta impedir de alguna forma que elena entre en troya una vez que los griegos están destruyendo y saqueando troya casandra se refugia en el templo de atenea donde ayax intenta violentarla llevársela pero la diosa le protege a ella pero bueno aunque ella se esconda en el templo de atenea aunque tenga la protección de la diosa lo cierto es que finalmente casandra forma parte del botín de guerra y de hecho pasa a formar parte del botín de guerra de agamenón que se enamora perdidamente de ella casandra virgen hasta ese momento se junta con agamenón y tiene con él dos hijos teledamo y pelope estos hijos los tiene antes de irse a micenas con él que sobre micenas ya os hablé en otro vídeo que os dejo por aquí os hablo sobre el yacimiento arqueológico que se van agamenón casandra y los dos hijos a micenas pero cuando llegan a micenas la mujer de agamenón que se había quedado en micenas les mata a los cuatro por celos y eso es lo que pasa con casandra al final que muere a manos de la mujer de agamenón y ya está hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos pronto por aquí en historia en 5 minutos hasta luego